Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de Siempre Fiel. ¿Qué tal si el sol decidiera un día no enviar sus rayos cálidos, vitales, a su sitio en la tierra? ¿Qué tal si la mañana nunca amanece? ¿Qué tal si usted no pudiera contar con que el sol va a salir? Ni una sola vez en miles de años el sol ha dejado de ser confiable. En tiempos de guerra y paz, en tiempos de amor y odio, en tiempos de despertamiento o depravación, el sol nace. Su confiabilidad no es afectada por las marejadas volubles variables del pensamiento y conducta humanos. Sin embargo, el creador es mucho más fiel que la creación. Dios cumple sus promesas, hace honor a sus compromisos y cuida a sus hijos, pase lo que pase. Números 23.19 dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Si a usted le cuesta confiar en la gente porque le han sido infieles, eso no significa que todos le fallarán. Los seres humanos luchamos para permanecer inamovibles en nuestros compromisos. Pero, esa no es excusa para ser infieles. Debemos esforzarnos al máximo para ser fieles a pesar de las circunstancias. Y cuando hablo de fidelidad, no me refiero solo a la relación de pareja. Dios espera que sus hijos le sean fieles en todas las áreas de la vida, si éstas van encaminadas a hacer lo que es correcto. Pero, la fidelidad de Dios no depende de la nuestra a Él. Si usted le ha fallado a Dios, si le ha faltado la fe, confiéselo a Él y busque su perdón. No dude de su fidelidad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2.13 Escuche contenidos con valores eternos. Sintonice en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. Y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 57-311-830-4162. Visite nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!